Música Es tan difícil Es imposible Es tan difícil Volver a creer A creer A creer Música Olvidas De mi inspiración Olvidas De tu dirección Olvidas De tu inspiración Olvidas 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 Por qué no te puedo creer Es saber Es saber Es saber Y lo ves Y lo ves Y lo vivís Sobre todo cuando lo estás Y lo ves Y lo vivís Y lo vivís Y lo vivís Cada poco Música Música Y lo es, que no vivimos, sobre todo cuando no hay Y lo es, que no vivimos, sobre todo cuando no hay Y lo es, que no vivimos Y lo es, que no vivimos, sobre todo cuando no hay Y lo es, que no vivimos, sobre todo cuando hay Y lo es, que no vivimos 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 Otra receta para olvidar Otro Y lo es, que no vivimos Y lo es, que no vivimos Y lo que no vivimos Y lo es, que no vivimos Y lo es, que no vivimos Y lo es, que no vivimos Muchas gracias Gracias Y lo es, que no vivimos